Bueno esta canción es compuesta por Gianmarco y la interpreta Alejandro Fernández, Canta Corazón Canta Corazón, que mis ojos ya latieron por ahí Que he soñado con su risa, que he pasado por su casa Que he venido porque quiere ser feliz Canta Corazón, que el amor de mis amores ya está aquí Que he guardado en cada carta, que escribí con las palabras Que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo te pensaba, ferrada mis manos Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Y que volverías conmigo Ay, volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta Corazón, que en la vida estaba escrito que ella y yo Éramos salir y más Un lugar gota en el desierto Que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba, ferrada mis manos Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta Corazón